¡Argentina! ¡Che! ¡Vos! ¡Sentate en Jujuy! Argentina dominó, Suiza se cerró y no caía el gol, yo francamente pensé que se iban a ir también a tanda de penales y Di María en los tiempos extra, en el minuto 118 más o menos, mete un golazo. Por ahí los suizos reaccionaron rápidamente y no recuerdo si Xhaka o Shakiri dio un disparo que pegó en uno de los postes del travesaño argentino, pero finalmente no se concretó el ataque y clasifica a Argentina afortunadamente, es el equipo junto con Brasil latinoamericano más fuerte que tenemos. Argentina en este momento es una de las ocho mejores selecciones del mundo, punto. Tiene individualidades espectaculares que en dos o tres minutos te cambian el panorama del partido como Messi, Maquerano, Di María, Higuaín y entonces Argentina se va directamente a los cuartos de final a enfrentar al ganador entre Bélgica y Estados Unidos, que está de más decir, pero ninguno de los dos es rival realmente para Argentina. Argentina está muy por encima de Estados Unidos y Bélgica. De esta manera Argentina se va directo a semifinales. También me gustaría resaltar lo que vi en la cancha y una afición totalmente entregada a los argentinos, o sea, el estadio estaba repleto de argentinos, no sé cuántos habrán entrado al estadio, cerca de 30 mil, 40 mil, porque estaba todo, o sea, pasaban las tomas aéreas y todo el estadio se veía azul precioso, como si estuvieras mirando el cielo. Y también me llamó la atención que en el tiempo extra el equipo de Suiza, cuando se reunió, formó un corazón. Eso fue algo que nunca había visto en un mundial y me llamó mucho la atención. Creo que el equipo suizo dio lo que tenía que dar, no le alcanzó para Argentina, hay que ser honestos. Argentina es un equipazo, un partido sobresaliente, un partido emblemático, pero dominó, dominó ciertamente Argentina. Vámonos con las estadísticas. Argentina gana el partido por un gol en el minuto 118 con Ángel Di María, contra 14 de Suiza, o sea, el doble prácticamente. Remates a portería Argentina tuvo 22, mientras Suiza únicamente tuvo 7. Faltas Argentina tuvo 19 y Suiza tuvo 28. Posesión del balón totalmente argentino, 61% de Argentina en contra del 39% de Suiza. Tiros de esquina 13 a favor de Argentina y 5 a favor de Suiza. Argentina tuvo 7, mientras que Suiza tuvo 20. Y ya por último las tarjetas amarillas que Argentina tuvo 3, mientras Suiza tuvo 2. En términos bien generales, el partido totalmente dominado por Argentina, no hay más. Pasa quien tiene que pasar, pasa quien tiene más méritos, que en este caso es el equipo argentino. Muchas felicidades a toda la gente de Argentina, representando al pueblo latinoamericano, al continente, a la Comebol. Y bueno, un gran saludo a la gente de Buenos Aires, de Jujú, de Chubut, de Corrientes, de Misiones, de Córdoba. Bueno, es maravilloso Argentina, ¿no? En México apreciamos mucho a los argentinos. Yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y a darle con todo a Argentina. Que estén muy bien.